En otro giro informativo, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles un acto de reconocimiento al equipo que rescató a las 32 personas que quedaron atrapadas en el teleférico de Puerto Plata el pasado mes de mayo. Miguel de la Rosa completa esta información. Son de esas acciones los dominicanos que nos hacen sentir orgullosos como pueblo. En el encuentro realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Abinader expresó que acciones como las de estos rescatistas confirman el espíritu solidario y humano que caracteriza al dominicano. Enterarme de que existía un equipo como el de ustedes de rescate ámbar son de esas sorpresas positivas que a uno le anima. Las autoridades de Puerto Plata también resaltaron la gran labor de sus compueblanos. Por el equipo de rescate, el equipo de emergencia que hay en Puerto Plata, yo me siento orgullosa de ese equipo. Acompañaron al mandatario la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje, los ministros administrativos de la presidencia José Ignacio Paliza, de Salud Pública Daniel Rivera. En nombre de todos los voluntarios, señor presidente, muchas gracias y estamos para servirle. El mandatario comunicó que están haciendo las evaluaciones del lugar para realizar los trabajos de remodelación que requiere el teleférico de Puerto Plata. Miguel de la Rosa, RNN.